Jornada de indefinición la que estamos viendo en las bolsas europeas cuando llegamos a media sesión después de las fuertes ganancias acumuladas por los índices europeos desde los mínimos del jueves de la semana pasada. Técnicamente para José María Rodríguez, analista de Bolsamanía, es muy importante que el IBEX 35 cierre la semana por encima de 10.275 puntos ya que estaría cerrando por encima de los máximos de la semana anterior, lo cual sería una señal de fortaleza para el selectivo español. Además, recuerden que el domingo se publicarán los test de estrés a los bancos europeos por parte del Banco Central Europeo y esto, según Craig Erland, analista de Alpari, puede provocar una reacción explosiva por parte de las bolsas europeas el próximo lunes. Así que muchos inversores pueden optar por mantenerse alejados del mercado hasta la semana que viene. En cualquier caso, como decimos, muy atentos a este fin de semana porque también tendremos los resultados definitivos de las elecciones en Brasil que pueden afectar a muchas empresas españolas.